Propiedades del cartílago de tiburón ¿Qué tal queridos amigos del Naturópata TV? En este vídeo os voy a mostrar cuáles son las propiedades y beneficios del cartílago de tiburón. El cartílago de tiburón es un componente que como su propio nombre indica es obtenido de las aletas de ciertas especies de tiburones. Se comercializa en todo el mundo por sus maravillosas propiedades para la salud de las articulaciones y de los tendones. El cartílago de tiburón actúa sobre las articulaciones nutriéndolas, volviéndolas más viscosas y desinflamándolas. Es por ello que resulta realmente útil para todas las personas que sufran problemas articulares, dolores de rodillas, cadera, tendinitis o hernias discales. Si hay un sector importante que consume notablemente este suplemento, sin duda son los deportistas. Si sufres dolores articulares, el cartílago de tiburón es el suplemento más usado entre los deportistas para aliviar todo este tipo de dolores. Otras de sus propiedades son que refuerza el sistema inmunológico, favorece el crecimiento y que está indicado para combinarlo con rehabilitaciones de fisioterapia, tras accidentes, contusiones, golpes, etc. Antes de comprar cartílago de tiburón es aconsejable que preguntéis a la persona responsable del herbolario. Sin embargo, es muy importante que compréis una buena marca, que sea de origen biológico y que tenga un alto grado de pureza para obtener el efecto que estamos buscando. Si no sabéis de ningún herbolario cerca de vuestra casa o no sabéis dónde comprar una buena marca de este producto os dejo la web de un fabricante que es concretamente al que yo le compro todas estas cosas. Podéis hacer clic en el enlace que hay justo debajo de este vídeo en la zona izquierda donde pone clic3.com barra cartílago de tiburón Espero que hayáis disfrutado de este vídeo Si os ha gustado os agradecería que os suscribáis a mi canal que me dejéis un comentario o simplemente que hagáis clic en el botón de me gusta Además, recuerda, solo por suscribirte participas en un sorteo de lotes de productos de salud y de belleza Simplemente tienes que hacer clic en el botón donde pone suscríbete dentro de este vídeo Nada más amigos y amigas, me despido de todos vosotros Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!